Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo dicen? Hoy vamos a probar juegos de Chrome La aplicación esa que estamos circulando ¿Por cuál juego empezamos? Yo quiero por este Yo quiero por este Ayúdenme a llegar a 100 suscriptores Les agradecería mucho Les agradecería mucho Para tener la primera placa Para tener la primera placa La placa de hierro Bueno, ahora sí vamos a ir ¿Qué es esto? No puedo decir Ayúdenme a ser rey Vamos a cargar Charlin Charlin Ayúdenme a esperar a que cargue Estoy a cargo Listo ¿Qué? No es bastante fácil No matamos a la primera Bueno, a la segunda Bueno, a la primera hacia la primera. Vamos. Aquí sí podemos trolear a ellos. Sí podemos trolearles a ellos. ¡Ciérate! ¡Ciérate! Toma. Se lo llevan soldados rojos. ¡What the fuck! Hoy un nuevo son malditos. ¡Toma! Voy ahora a ese. Atrapamos a todos. Hay quien nos toque. No nos toques temen. ¡Vamos! Vamos a esperar. No. Uy, este está difícil. ¡No! No, es que este está difícil de atrapar. Pero vamos. Yo creo que estará difícil. No nos toque. No nos visitar. No nos toque. No nos toque. No nos toque. ¡Ay, está difícil! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ya seremos el rey! ¡Vamos! ¡Vamos caminando! ¡Ahorita este payaso malévolo! ¡Toma! ¡Ay, qué fácil! ¡Pero what the fuck este fantasma! ¡What the fuck! ¡Qué what the fuck! Recuerden que me llamo David K. Marcito Y no olviden suscribirse y darle like Y pudo careta de gato ¡Qué! 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 En este juego ya está Ya hay muchas cosas difíciles Vamos a atraparlo Toma Volvemos a ser el rey Bueno, ahora sí No vamos a dejarnos perder Eso te pasa Por querer matarnos Este nos quiere dar Nos quiere dar envenenamiento Uy, cuantos esqueletos ¡Ay, qué perturbador! ¡Qué perturbador! ¡Qué! Pero este no va a ser el rey Pero este no va a ser el rey Se lo va a lanzar a esta persona que está Haciendo ¡Papu! ¡Podu! ¡Totesto estar! ¡Star tower! ¡Ay, no! ¡Uuuh! ¡Bueno! Bueno, bien, te juego. Para mí que vamos a probar. Vamos a probar. Zumba y Surfer. Sí, Zumba y Surfer. Pero, pero, esto no se estafan. Esto no es Zumba y Surfer, creo. Porque cuando yo jugué. Listo, no era Zumba y Surfer. Se dio, se dio. Era la otra cosa que no era Zumba y Surfer. Bueno, vamos. Carga, listo. Lo va bien cargando. Carga, listo. Nada, si eras un Zumba y Surfer. Yo pensé que no, pero. Vale, laviadísimo. Listo, pero vale laviadísimo. Eso les digo. Ay, no. Qué laviado. Ay, no. Qué picadilla. Qué picadilla. No. Ay, no. No. Qué pesadilla. Yo estaba en la laviad. No. No vale laviad, laviad. Ay, no. No. Probamos esto ya. No. 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 No está súper. No. No.